Probablemente este vídeo no lo vean muchas personas. Y no lo verán muchas personas porque yo no soy famosa. Tampoco voy a contar un chiste y mucho menos voy a enseñar un atleta. Voy a hablar de educación. La educación que le tenemos que dar a nuestros hijos. A nuestros hijos que si los hemos tenido ha sido por algo. Porque si no, a eso nos hubiésemos comprado un cactus. Lo regamos cada seis meses y nos olvidamos de él. Nuestros hijos necesitan atención, pero necesitan normas. Necesitan saber cuándo pueden llegar y hasta dónde pueden llegar. Es más fácil decir que no. Es más fácil hacerle su comida preferida. Es más fácil llevarlo al restaurante que a ellos les gusta. O comprarle el regalo que quieren. Sobre todo si estamos todo el día afuera y ellos no nos ven. Los dejamos a las siete de la mañana en el aula matinal. Los llevamos luego al comedor. Y luego a las actividades extraescolares. Llegan nuestros hijos destrozados. Los recogemos a las ocho de la tarde. A las ocho de la tarde, como no tenemos tiempo, los duchamos y los acostamos. Con la comida que a ellos quieran, para que no tengamos problemas. Cuando estamos trabajando en el colegio, se lo dejamos a nuestros padres, a sus abuelos, que tienen todo el derecho a estar con ellos, pero no tienen la obligación de la educación de ellos. Y por supuesto, ellos le dan sus caprichos, porque en eso está su derecho. En darle sus caprichos a sus nietos, no en su educación. Cuando nuestros niños llegan a los catorce o quince años, empiezan a exigirnos cosas. A exigirnos las cosas que les hemos dado siempre a cambio de nada. Porque nunca han tenido correcciones educativas. Nunca les hemos dicho que no a nada. Porque es más fácil llevar la vida rápida con ellos. Es verdad que también hay muchas situaciones que no tienen otra posibilidad. Por ejemplo, es el caso de los divorcios. Que sí, que es verdad que todo el mundo tiene derecho a no tener que aguantar a nadie si no la quiere. Pero no a jugar con sus hijos. Hacer chantaje emocional a la otra persona a través de los niños. Porque los niños absorben, son esponjitas y se enteran de todo. Y en vez de hablar de lo que les conviene a los niños, hablamos de nuestros bienes. De cómo estamos más cómodos y cómo mantenemos nuestra vida, nuestro estatus y nuestras relaciones. Y a los niños que les den, se nos olvidan que ellos están ahí. Y luego, para premiarlos, les compramos lo que quieren. Y volvemos otra vez a lo más fácil. Llega un momento en que sus hijos ya no quieren. Ya están hartos. Y deciden llamar la atención. ¿Cómo lo hacen? Empiezan a delinquir. Empiezan a llamar la atención de forma inapropiada. Y empiezan a decir a ustedes que no. Que las normas las ponen ellos. Porque nunca han tenido normas. Entonces, ¿cuándo no se puede? Y se va a Fiscalía de Menores. Fiscalía de Menores, por norma general, depende del caso. No mandan un centro de menores, sobre todo si hay acoso. Y se lleva a un centro de menores, donde les tienen que dar unas pautas y tienen que hacer unas correcciones educativas que esos niños no han tenido en la vida. Jamás. Pero no porque ellos sean malos o no hayan querido tenerlas, sino porque los adultos, que son sus responsables, no se lo han dado. Tenemos un sistema educativo que da un poco de vergüenza. Porque necesitamos tener profesionales para niños con atenciones, con necesidades específicas. Y no los tenemos. Porque no hay economía. No hay medios. Y eso es mentira. Porque sí hay dinero para que los políticos se suban el sueldo. Pero no hay dinero para la sanidad o para la educación. Y no hay dinero para estos niños que no están atendidos. Yo no culpo a los niños. Y esto me lo ha hecho un niño. Me lo ha hecho una usuaria de un centro de menores porque le puso unas correcciones educativas. Y ella no estaba de acuerdo. Y yo a ella no la culpo. Porque ella está acostumbrada a tener la razón siempre. Y a hacer lo que le da la gana. Ella me lo ha hecho. Y por norma tiene que tener unas consecuencias. Las consecuencias van a ser mínimas. Porque la ley del menor lo protege de tal forma que ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Son dioses. Son dioses sin educación. Saben todas las normas. Y saben todos sus derechos. Pero no tienen ningún deber. Y esa la culpa la tenemos los adultos. El sistema. La mierda del sistema que tenemos. Pero nadie habla. Nadie habla porque todos tenemos contratos precarios. Cobramos el salario mínimo interprofesional. Aunque tengamos riesgos como el que yo he tenido. Y el que a la vista está que me ha pasado. Pero da igual. Nos callamos. No pasa nada. Porque la cosa está así. Y es lo que hay. Pero el día de mañana nos vamos a arrepentir. Porque los jóvenes de hoy serán los adultos de mañana. La educación que no tienen hoy no la van a tener mañana. Porque eso no se regala. Eso hay que aprenderlo desde chiquitito. Cuando el árbol ya está doblado es muy difícil interesarlo. A los niños hay que decirles que no. A la sociedad hay que decirles que no. Al sistema hay que decirles que no. Porque tenemos que luchar por nuestros hijos. Tenemos que luchar por la educación. Tenemos que formar a personas. Que de hecho hay muchas personas bien formadas. Y muy buenos profesionales. Que están sin trabajo. Porque el sistema no tiene dinero para contratar. Y los trabajadores estamos indefensos. No hay queSIEN. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.